¡Suscríbete al canal! Así que tenéis todas las reglas, todas las instrucciones a seguir aquí en el tuit que os dejo en la descripción para que vayáis directamente y también los ganadores serán anunciados la semana que viene. Los ganadores se les enviará el premio a través de Paypal y con eso podréis comprar o adquirir ese pase de batalla con esta skin del Centinela que está chulísima. Así que nada, muchísima suerte a todos vosotros y a participar en el sorteito. Dicho todo esto, os voy a estar poniendo de fondo repeticiones de Ayuntamiento 11 que muchos me las pedíais, sobre todo de más ataques del nuevo meta. Zapquake con más Hawks o Zapquake con más Miners, como este es el caso, muchas repeticiones que me habéis estado pasando para que os sirvan de inspiración y veáis cómo se ha adaptado el meta Ayuntamiento 11. Curiosamente, son ataques que prácticamente es adaptar lo que sucede arriba, es decir, los ataques que están en Ayuntamiento 13 se llevan a cabo en Ayuntamientos 11 y 12. Por eso siempre os digo, aunque la mayoría de mis vídeos sean de Ayuntamiento 13, probad estas estrategias en Ayuntamientos más bajos, porque prácticamente funcionan incluso mejor, porque son un poco más fáciles incluso a la hora de realizarlas. Todo esto lo menciono porque os quiero compartir esa reflexión acerca de cómo es Ayuntamiento 11 y por qué creo que Ayuntamiento 11 y Ayuntamiento 12 se están viendo un poco solapados, quizás eclipsados por la importancia que tiene Ayuntamiento 13, algo que no ocurría hace años en Ayuntamiento 10 y Ayuntamiento 9. Os voy a contar un poquito mi opinión, podéis tener otra totalmente diferente, es plenamente lícito, así que si tenéis otra opinión, hacedla también en los comentarios. Y quiero, para explicar un poco la argumentación, remontarme hace años cuando Class of Clans solo tenía Ayuntamiento 10. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando había Ayuntamiento 10, el TH10 no era en absoluto parecido al Ayuntamiento 9. Cada nivel tenía sus ataques específicos del meta. En Ayuntamiento 8, prácticamente lo mismo. En Ayuntamiento 8 ya tenías ataques, sí, podías repetir ataques de montapuercos en todos los niveles, pero en Ayuntamiento 8 los dragones dominaban. En Ayuntamiento 9 ya empezabas con los Quingles, etc. Siempre se repiten ataques, porque lógicamente las tropas de Class of Clans son las mismas en muchos de los niveles, pero el meta es muy distinto entre uno y otro Ayuntamiento. Ahora creo que no ocurre lo mismo. Y es que hay que pensar que cuando solo había Ayuntamiento 10, o esta es mi opinión, cada Ayuntamiento funcionaba un poco como de manera independiente, no se veía tan tan influenciado, es verdad que sí, pero no se veía tan tan influenciado como lo es ahora por lo que ocurra en Ayuntamientos más altos. Cuando sale Ayuntamiento 11, que ya sabemos que fue una actualización que causó mucha polémica, muchas personas piensan que fue uno de los factores que influyeron en el declive de Class of Clans en esos años, antes de que ahora haya conseguido resurgir, Ayuntamiento 11 cambió un poco el paradigma de este sistema. Y bueno, más que cambio, digamos que instauró lo que es tres Ayuntamientos que son los que más se juegan. Es decir, cuando sale Ayuntamiento 11, el grueso de jugadores de Class of Clans, o al menos así lo veo yo, se concentran en TH9, la mayoría TH10, para aquellos que quieren intentar probar algo más difícil, y Ayuntamiento 11, que era para un sector pequeñito de gente, porque en esa época, recordad, las Infernos en multiobjetivo no se podían curarlas con el hechizo de sanación. Bueno, era un nivel prácticamente muy, muy complicado de hacer tres estrellas. Por lo tanto, había muy pocas personas que jugasen en ese nivel. El Ayuntamiento más equilibrado y más sencillo era TH9. Cuando sale Ayuntamiento 12, lo que ocurre es que se mantiene esa regla de los tres Ayuntamientos en los que está la mayoría de la gente, ¿no? Porque cuando sale Ayuntamiento 11, TH8, que era un nivel que antes sí juega mucho la gente, empieza a dejar de jugarse, porque Supercell hace que sea un nivel mucho más fácil, también salen nuevas tropas en Ayuntamientos alto, que hacen que, por lo tanto, Ayuntamientos más bajos sean mucho más sencillos, cuando estas tropas se donan en los castillos, y TH8 se deja de jugar. Ayuntamiento 9 le pasa un poco lo mismo cuando sale Ayuntamiento 12, y sobre todo con Ayuntamiento 13, que es el punto en el que nos encontramos actualmente. Sale TH13, y esto, pues, quería subir también este vídeo, porque hace unos días he estado mirando, bueno, pues un poco los vídeos con más reproducciones del canal. Tenemos uno que casi llega al millón de visitas, es una locura, pero uno de los más concurridos, a los que ha visto más gente, fue cuando especulamos con el Ayuntamiento 13, que Supercell todavía no lo había anunciado, creo definitivamente, que estuvimos hablando, ¿qué va a pasar con los Ayuntamientos 10 cuando salga TH13? Y bueno, pues creo que ahora que han pasado siete meses, tenemos la perspectiva suficiente para poder hablar de ello, y creo que un poco se ha cumplido lo que más o menos podíamos sospechar en esa época, y es que Ayuntamiento 10 se ha visto relegado quizás a Ayuntamiento 11, es decir, el Ayuntamiento 11 ahora sería como el nuevo Ayuntamiento 10. ¿En qué sentido digo esto? En que manteniendo esa regla que salió, regla entre comillas, cuando apareció el TH11, de los tres niveles más altos son en los que más concentración de jugadores hay, TH11 ocuparía ese sitio que antes tenía el Ayuntamiento 10, Ayuntamiento 11, Ayuntamiento 12 y Ayuntamiento 13. Sin embargo, creo que existe una gran diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Quizás me digáis, oye, eres un poco nostálgico de los Ayuntamientos más bajos, a ver, a mí Ayuntamiento 13 ahora mismo me encanta, me parece un nivel para el competitivo súper enriquecedor, tiene un montón de variedad de ataques, o sea que creo que es una apuesta muy, muy buena por parte de Supercell. Sin embargo, Ayuntamiento 11 y Ayuntamiento 12, al menos es mi opinión, me parece que son Ayuntamientos quizás demasiado similares o que se ven demasiado influenciados por Ayuntamiento 13. No sé si vosotros tenéis la misma perspectiva que yo. Es decir, que cuando cambia el meta en Ayuntamiento 13, los Ayuntamientos más bajos, insisto, TH12 y TH11, se ven completamente influenciados por él. Quizás también sea por las máquinas de asedio y el cambio que estas suponen, pero por ejemplo, Ayuntamiento 9 no pasa eso. Es verdad que Supercell, pues lógicamente, ha hecho que los Ayuntamientos más bajos, y por eso digo que Ayuntamiento 11 creo que es el nuevo TH10, porque TH11 cada vez es más fácil de farmear, no solo de jugar, sino que cada vez es más fácil planear en estos niveles. Esto no implica que sean niveles todavía complejos y que haya gente que le cueste, obviamente, como en todo, pero creo que es mucho más fácil de planear y sobre todo de farmear. Se consigue subir mucho más rápido de nivel, porque Supercell, insisto, lo que quiere es que la gente vaya progresando, y más cuando el competitivo se centra exclusivamente este año en Ayuntamiento 13. Otra cosa curiosa, el año pasado teníamos Mundiales de cada Ayuntamiento, algo que era súper enriquecedor, una lástima, que este año no esté siendo así, solo el competitivo es de TH13. Por lo tanto, la gente que quiere competir tiene que subir de nivel de Ayuntamiento. No sé, eso me parece que, bueno, pues un poco... O sea, ahí sí que creo que deberían hacer torneos un poco para niveles más bajos. Pero bueno, a lo que iba, para no desviarnos un poco del hilo conductor de todo lo que os estoy contando. En Ayuntamiento 9 y Ayuntamiento 10, yo creo que siguen siendo Ayuntamientos muy específicos, en los que no se ven tan influenciados por lo que pasa arriba, y por eso quizás sean Ayuntamientos tan mágicos. Sobre todo Ayuntamiento 9, donde ni siquiera existe la posibilidad de esas máquinas de asedio. Claro que uno en Ayuntamiento 10 y en Ayuntamiento 11 tiene que empezar a aprender a utilizar estas máquinas, tiene que empezar a utilizar el Centinela, pero conserva esa magia y, no sé, es que es increíble ver cómo Ayuntamiento 9 es un nivel tan específico y tan bonito dentro de la progresión del juego. También es verdad, y creo que es natural, o sea, aunque lo mire con nostalgia, creo que es entendible que Ayuntamientos más bajos ya dejen de jugarse tanto, o al menos no que dejen de jugarse, sino que la gente invierta menos horas en ellos. Yo recuerdo, y por eso os contaba antes lo de que cuando salió Ayuntamiento 11, el grueso de jugadores estaba en TH9, TH10 y TH11, porque la mayoría de personas le dedicaban 1 o 2 años a estar en Ayuntamiento 9 y no querían subir, porque era un nivel entretenido. Ahora no, ahora Ayuntamiento 9, pasas unos meses, lo disfrutas, pero subes a Ayuntamiento 10. Y Ayuntamiento 10 ha acabado pasando lo mismo, tenemos TH13, por lo tanto la gente pasa por TH10 sin estar tanto tiempo como se estaba antaño. Ahora estás unos meses farmeando y subes más rápidamente incentivado, no solo como digo por el competitivo, sino también porque es mucho más fácil mejorar y la progresión en Clash of Clans se ha aligerado muchísimo, como es evidente, porque más niveles de Ayuntamiento no podían hacer que la progresión no fuera más rápida. Por lo tanto, en Ayuntamiento 11 creo que pasa un poquito igual. Ahora mismo la gente además está pasando como muy rápidamente por él y quién sabe, de hecho, si en un futuro saliera un Ayuntamiento 14, no lo sé, esperemos que haya cosas más diferentes antes que eso, pero bueno, eso es una opinión personal, ocurrirá lo mismo. Bueno, es una reflexión que quería compartir y sobre todo a raíz del vídeo que he estado viendo, de cómo era la progresión cuando hicimos la hipótesis antes de Ayuntamiento 13, y yo creo que podemos confirmar que sí, que ahora mismo el Ayuntamiento 10 ha quedado, bueno, pues relegado por este Ayuntamiento 11, aunque muchos de los que estéis viendo este vídeo seáis TH9 y TH10, pero decidme, ¿cuántos de vosotros no queréis, siendo Ayuntamientos bajos, seguir subiendo de Ayuntamiento? Esa es la gran pregunta. Hace años eso no pasaba y la gente disfrutaba en cada Ayuntamiento. También es verdad que Clash of Clans no solo es la meta, es decir, no solo es llegar a Ayuntamiento 13, sino que lo bonito del juego, bajo mi parecer, es disfrutar del camino y disfrutar durante el tiempo que sea necesario y que cada uno quiera del nivel de Ayuntamiento en el que se encuentra, que para eso Clash of Clans tiene esta gran variedad en cada uno de sus Ayuntamientos. Dicho todo esto, muchachos, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos como siempre en el siguiente, con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans. Clash of Clans.